Hoy intentaremos hacer un booyak y pues intentaremos tener las mejores skills ahí vamos Mami mira, mira mamá Mami mira, Mami 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 Mami mira y listo Crats te voy a enseñar también este truco curarse en el agua si quieren este truco listo Crats si quieren este truco si quieren este truco listo Crats venga amigos si puedo alcanzar hasta Clock Tower y les enseño un truco aunque ya lo he hecho en el anterior video pero para los que no lo hayan visto este le serviría para ahorrar puntos en clasificatoria o campear aunque en free no se debe campear para los que no los hayan visto y y y y Gracias. Esto, vamos a tumbar. no mira listo 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 chicos no alcanzamos a ir a clock tower pero listo chicos como ven ya solo quedan dos personas queda una persona de mas chicos ojalá podamos hacer un bulla ojalá podamos hacer un bulla pero no lo estoy diciendo solo hemos hecho una aqui ¿dónde esta el mal? no se listo chicos ojalá podamos hacer este bulla me pondría muy feliz pero no se en donde estará este carnal toca buscarlo pero no lo encuentro ojalá salga como un hombre si no veo como para que salga pero en donde estará en un camper ¿dónde estará este ratón? como me han matado me han matado me han matado te amo es malo gracias denle like hasta luego chao 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 chao